¡Epa! ¡Vamos ya! ¡Epa! 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 ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Erroblaya! ¡O Athletic Hermano! ¡Ah! ¡Oh! All the music is your system There's no way you're gonna stop Don't want to shake your body, baby, do-do-do I know I think it's not your choice of You love the feeling and you're ready All the music is destructive Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Joy, vamos! Hola, vamos! Me presento aquí, cuando tengo 13 años de padre y madre, se hemos quitado, I'm so happy to be the voice kid, mi coach preferido, party beauty, con menos la cadera, ram, pam, 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 con menos la cadera, ram, pam, 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 con menos la cadera, ram, pam, 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 uno, dos, tres. ¡Uuuh! ¡Alla! ¡Epa! ¡Ale! ¡Alla! ¡Alla! ¡ nuevaCavar! ¡Vamos con la química arquitectón con beadface de la coca! ¡Arriba! ¡Alla! Soy fiel de ti.